Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees, mejor que todos, vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también. Cuando haces callar, cuando juzgas... Muy bien, ¿qué tal querida gente? Nuevamente así con ustedes, ¿no? Qué lindo, qué lindo volver al arte de las mancias. Lo que sí, no estuve con ustedes porque, como verán, tengo una difonía hace 15 días, terrible. Bueno, mientras pueda hablar despacio, tranquila, voy a andar bien. Y si no, hablaré así. Pero bien, contenta de estar nuevamente. Ustedes me dan energía. Aparte, aquí en la producción tenemos un reikista, que es Martín. Qué bueno. Me hizo reiki y me volvió la voz. Qué mal. No, no, no. Es una barbaridad esto. Así que, re contenta, re contenta volver después, bueno, de dos semanas. Ay, cuánto. Para mí es mucho, mucho. Ay, no cuando me falta el tiempo. No cuando me sobra, sino cuando me falta el tiempo tengo que estar acá. Porque sin ustedes, sin ustedes no hago nada. Ustedes son mi guía, son todo. Pero bueno, quedé así, viajé a Mendoza, fui a un congreso internacional muy lindo. Fui también a un lugar donde se juntan todos los alquimistas, grandes videntes del mundo. Al ser corresponsal de la Argentina, soy la única Argentina que puedo entrar en esos lugares y después de cada país, un representante. Así que eso me da la facilidad, para que las emociones las podemos compartir. Yo en estos casos, muchas veces llevo casos de la gente para que los ayuden. No es a cambiar la vida, sino a mejorar su calidad de vida. A sentirse emocionalmente de otra manera. Y bueno, y después a ver lo que será el frío, el cambio, las alturas. En una hora y media uno está en Mendoza, ¿no? El avión no es tanto. Pero uno recorre caminos y en esos momentos no sé qué me pasó y me quedé sin voz. ¿Será emocional? ¿Será la rienda de mi pensamiento? ¿Qué será? ¿Será el misterio de la vida? ¿Qué será? Bueno, los médicos no me encontraron nada, así que seguro que sería emocional. Bueno, pero todo esto se compone. Es mi profesión. Después hoy comencé a trabajar, a atender. Y bueno, la voz se va como apretando un poco. Fui al médico, no tengo nada en las cuerdas vocales, no tengo nada. Me dijo que sí, que tenía algo, que eran años. Unos añitos más, me dijo. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer al mal cuando remedio no tiene? Y si te han querido, sola no estás. Así que esto es muy bueno, más estando con ustedes. Así que hoy vamos a comenzar. ¿Tenemos un llamadito? ¿Hola? Norma habla. Tenemos un llamadito, pero ya sí. Qué rápido y despreocupadamente. Yo pensaba, yo digo, hoy no voy a tener llamado porque ando mal de la garganta y no estuve por dos semanas. Pero estar atento. Normita, ¿con quién estás? Con mi hija. ¿Con quién? Con mi hija. Ah, bueno. ¿Quién habla, Norma, de Moreno? ¿De dónde son, mi amor? De Moreno. De Moreno. ¿Cuántos hijos tenés? Una sola, veinte. Ah, una de veinte. Ay, qué lindo. ¿Es casada, soltera, tu hija? No, soltera. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver, Normita, qué pasa esta semana en estos días con vos. Bueno. ¿Qué? Dale. Vos no trabajás, ¿no? No. No. Bueno, vamos, a ver. ¿Cómo andamos, muchacha? Sí. A ver, están muy sonrientes. ¿Quién es tan simpática y tanta alegría ahí? ¿Tu hija? Mi hija. Ah, ¿se sonríe constantemente? Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Vos también sonreís así? Sí. Más o menos. Más o más. Más o más. Bueno. A ver. Primera carta. Bueno, tu primera carta se da siempre más o menos. Es verdad. Te reís poco. Hay que te reírse un poquito más porque esto genera salud, mi amor. Cuanto más te rías, más salud vas a tener. Así que, aunque sea así, pero tenés que reír, sonreírle a la vida. Bueno. Se presenta también que, bueno, hay algunos pequeños problemitas que son a veces emocionales, energéticos. Y lo que pasa, ¿qué pasa con el amor? No sé nada. Nada. Acá desapareció, se mudó, no quiere, es como que quiere estar solo. Tuviste algún amor, obviamente, ¿no? Sí. ¿Cuánto hace que no lo ves? Como dos años. ¡Oh! Pero ya te jubilás, entonces. Dos años acá. Acá te tiene que venir a aparecer otra persona. El del pasado no lo veo que vuelva. Y esto a vos, Normita, te trae problemas emocionales, problemas de estados alterados, nerviosos. ¿Estás medicada por algo, mi vida? ¿Por no? ¿Estás medicada con psicólogos? Sí. Ah, estás medicada. No con psicólogos, sino neurólogos o psiquiatras, ¿no? Sí. Bueno. Acá, bueno, está bien. Menos más que llevas bien la medicación y demás. Pero eso no tiene nada que ver con tu parte energética. Vamos a tener que cambiar algunas actitudes, porque acá va a aparecer alguien en este año que, desgraciadamente, no es él. Es otra persona que viene a tu vida, que la vas a conocer. Mi mamá no ha probado otra vez. Bueno, eso es bueno, ¿no es cierto? Sí. Pero a él, si no lo buscas vos, es como que dispara. No quiere saber nada. Está en una actitud de soledad. Y bueno, Dios quiera que aparezca. Cualquier cosita un día me das el nombre, le mandamos mucha energía para que regrese a vos y ya tanto lo extrañás y se quieren. Si él no te quiere o ya dejó de amarte, mejor que no esté. ¿Sabés, mi amor? Bueno. No, no. Pero lo vas a hacer. De cualquier manera aparece otro amor. Así que a ponerse las pilas, a sonreírle a la vida y adelante. ¿Eh? Bueno, gracias. Chao, mi amor. Suerte. Guau. Parece que viven diez en esa casa, ¿eh? Son dos solitas y tu hija habla mucho. No, no, no. Veinte... No, no, no. No pregunte si tenía novio, no tenía novio. No, habla. Y vos hablas poco, no sé. Bueno. Pero va a aparecer alguien en tu vida positivo, bueno. Pero es en este año, ¿eh? No te desesperes, Normita, que todo tiene solución en la vida. Todo. Todo tiene solución y encanto. No miremos donde hay sol, donde hay sombra, digo. Hay que mirar donde hay claridad. Porque uno con la claridad ve mejor el camino, ¿eh? No tenés que andar con un farol alumbrando. Lo ves con altitud. Sí. Tenemos otro llamadito al aire. Hola. 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 ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola, mi amor. Hola, tesoro. ¿Con quién hablo? Beatriz. Hola, Beatriz. ¿Cómo te...? Pero menos mal... Hola, mi amor. ¿Me escuchás? Estoy media difónica. La voz no me da mucho. ¿Pero no me escuchás? Porque... Están en... A ver. No... ¿Me escuchás ahora? Sí, sí. Ahora sí te escucho bien. Ay, bueno. Lo que pasa es que estoy difónica. ¿Me escuchás? Sí. Hace dos días que recuperé la voz. Así que mañana no sé si tendré voz. Pero hoy la voz está así para cantar para ustedes. Sí, Beatriz. Beatriz me dijiste, ¿no? ¿Tu nombre? Sí, sí. Bueno, ¿de qué signo sos, mi amor? Signo. Sí. ¿De qué signo? Pisis. Bueno, me vas a... A ver, vamos a empezar con buena onda y buena energía. Acá tengo un trébol de cuatro hojas. Vos ese trébol de cuatro hojas le vas a pedir tres deseos para que se den, pero no me los digas, para vos. Bueno. ¿Eh? Una vez que están, me decís, ya está el deseo, ya está el deseo, Marta. Yo voy a ver, según lo que quede pegada. Vamos a ver. Yo lo voy a poner acá y vemos. Los deseos rápido, ¿eh? Ya están, ya están. Ya, ya están. Bueno. Listo. Se tiene que cumplir, ¿eh? El segundo o el primero o el tercero, no sé. Pero no es por orden y se va a cumplir lo que va del año. ¿Me elegís una cartita, mi cielo? ¿Pisiana? ¿Qué carta podés? Hay cruz, ondas, círculo, estrella y cuadrado. La estrella. Muy bien, empezamos bien. La estrella junto con el trébol. El trébol lo vamos a poner. Decime, ¿sos casada o soltera, querida? Soy casada. ¿Y cuántos hijos tenés? Tres varones. Tres varones. Ni hija ninguna, ¿no? ¿Eh? ¿Nietas tenés? ¿Nieta? ¿Nieta? Tengo cuatro nietos. ¿Nietos también? Tengo cuatro nietos, tengo una nieta mujer. ¡Ay, bueno! ¡Al fin! Rompimos el silencio, tenés una nieta. Sí. ¿Qué edad tiene tu nieta? Tres añitos. ¡Ah, chiquita! ¡Qué lindo! Bueno, ¿en qué te puedo orientar, mi amor? Bueno, venimos medio para atrás, medio bastante para atrás. Y quería saber... Vamos a ver. A ver cómo... Cómo se presenta el año para vos o ya lo pongo que queda el año. Porque viste que rápido se va. ¡Ay, el tiempo! Nos corre. Ya no nos corre. Volamos ya. Nos hace volar con las alas del amor. Espérate que me voy a ver, que me venga... Que no se me vaya la voz, que no se me vaya la voz. Recién me hicieron reiki, Martín. ¡Ay, qué bien! Ahora puedo hablar. ¡Qué barro! Tenemos un reikista de diez acá en el canal. Eso es bueno, ¿eh? O sea que cuando venimos los artistas y no tenemos voz, él enseguida nos deja a los artistas, a los que son artistas. Bueno, pero estás recuperando la voz. No, me estoy recuperando la voz. Se escucha medianamente bien. Hace tres días, no. ¡Ay, me va todo así! Nada, nada, nada. Bueno, por lo menos... Y vos no sabés lo que es, que a mí me quiten la voz y me agarra un ataque. ¡Ay, sí! Marta no camina ni para adelante ni para atrás. Bien, mi cielo. Bueno, vamos. Verdad. ¡Apa! ¡Eh! Pero esto ya hace mucho... ¿Vivís con tu marido? Sí, sí. Bueno. Esto viene bastante... No complicado. Ya parece que estamos acostumbrados a vivir con estas pasiones desleales, ¿no? Porque acá veo un círculo totalmente... Bueno, vos tenés una estrella guiadora, pero un círculo que bloquea totalmente tu estado. Todo. Yo siempre digo lo mismo porque me salen las cartas. Lo que quieran emprender a partir haciendo, no sé si regresión al año o hace más tiempo. Todo te cuesta. Y ahora te cuesta la salida para salir. Aún estás... Un día viene a la mañana, a la tarde ya te sentís mal. ¿Viste? Es como que lo bien... Es verdad. Te dura poquito. Es un ratito. No solamente, te digo, por la salud, sino por el crecimiento, por el trabajo. Obvio que la plata no alcanza, que hay un montón de factores que nos ponen mal. Pero no obstante, no es eso. Uno siempre encuentra mientras respira la salida. Acá lo malo de todo esto, que puede darte una mala jugada en la salud emocional. Como no estás bien, estás cerrada en un círculo, todo tiene salida. Yo siempre digo que hasta en los laberintos encontramos la salida, en los laberintos. Pero en este momento habrá que poner actitud. Después me llamás al instituto, me vas a dar el nombre tuyo, de la familia. Porque aparte de no estar bien en la parte laboral, económica, no están bien en la parte emocional. Y no sos vos solamente, son todos. Es como que hacen un choque de energía. Es como que uno abrió la puerta, el otro cerró. O si no, no hablan. Si no, están como el chispazo que prende fuego y sale la llama. Apenas. Es un chispazo. Es verdad. Y vos no sabés qué. Pero no es de ahora que me llamás, hija. Esto hace más tiempo que viene mal. Habría que ver cuál es la causa, de dónde proviene, quién lo genera o cómo lo generamos esto. ¿Por qué sucede? Un día podés andar mal, dos. Pero cuando las cosas que ves que se van al barranco, que ya estás en la cornisa, en la vida, hay que pedir ayuda. A la fe, a un psicólogo, a una parapsicóloga, a gente que sea buena, a un amigo. No es necesario que sea profesional. Los amigos no te cobran y el buen amigo también te escucha y siempre te va a dar un buen consejo. Hay que ver de qué mente viene. Pero si estás mal o algo, llámame después de las 20 horas al instituto que tenemos ahí en pantalla el número de mi instituto. Al 4620 500... No. 4623 711 es mi número del instituto y hablamos. Y te voy a decir algo que personalmente... Aquí no lo puedo decir, te lo voy a decir personalmente. ¿Eh? Bueno. A ver cómo te... Ahí está. 4623 711. Después de las 20 horas. ¿Sabés, mi amor? Sí, sí. Bueno. Gracias, mi vida. Y voy a ver cómo puedo ayudarte. Si realmente te doy a hacer una terapia de armonización, aunque te dure 20 días, eso te va a ayudar a que no siga creciendo ese estado, ¿no? Como que vemos que lo vamos cayendo y no nos podemos levantar. ¿Eh? Dale. Bueno, Marta. Muchas gracias. Gracias, mi vida. Fuerte. Te quiero. Igualmente. Ya, mi amor. Ay, qué divina. Pero que es verdad, ¿eh? Cuando nada nos sale, cuando nada se nos da, es porque tenemos que ver la causa. No en la vida todo es malo, no tampoco todo es bueno. Fíjense que hay momentos... La vida es lucha y movimiento. La vida es lucha y movimiento. Yo estoy cansada de decir, o lo digo, es un eslogan, que hasta para ponernos quietos a veces tenemos que oponer resistencia. Es un suponer. Yo me siento, pero me tengo que mover. ¿Eh? Pues, bueno, bien. Hacia arriba. Mentón hacia arriba y no importa el fracaso. Los fracasos los tenemos que saltear, ¿eh? Tenemos que salir adelante. Actitud y tal está en la parte mental también. Muy bien. Tenemos otro llamadito. Hola. 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 ¿Con quién hablo? Con Sandra. Hola, Sandrita. ¿Cómo te va? ¿De qué barrio sos? Barrio Parque. Muy bien. ¿Y de qué signo, querida? Pisci. Pisciana. Todo de Pisci. Parece que los emocionales se me conjugaron aquí en el arte de las mancias. Vamos a ver. ¿Sos soltera o separada? Separada. 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 Bien. ¿Y cuántos chiquitos tenés? Tengo una hija de treinta. Ah. ¿Tenés una voz de jovencita? Obviamente que debes ser joven. Sí, obvio. ¿Por qué? Ponle qué edad tuviste... ¿A qué edad tuviste tu hija? A los diecisiete. Claro. Se nota por la voz. ¿Tenés marido? No. Ah, no tenés marido. ¿Y amante? ¿Tampoco? ¿Novio? Eh... 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 Ahí va. Sí. Está. Está ahí. Ahí. Nada seguro. En medio un meneíto. No está seguro. No. Quieres que agarré y se mueve por un lado y el otro un meneíto. No. Bueno. Te voy a hacer... A ver si se te da tres deseos. Hoy, hoy, hoy que comienzo mi programa. Por favor, hacelo con toda la fuerza de los pensamientos que el cosmos recibe. Bueno. Tres deseos. Tres deseos. A la... Al trébolo, lo que sea, tu fe, para vos. Cuando estés, me decís, se tiene que dar. ¿Sí? Sí. Ya está. Ya está. ¡Guau! Bueno, se tiene que dar. Y ahora me elegís una cartita. Puede ser una cruz. La cruz puede ser onda, círculo, estrella o cuadrado. Eh... Estrella. Estrella. Uy, ¿todo le dieron a la estrella? Le doy un beso de acá. Uy, sí que tengas suerte. Ay, por Dios. Qué bien me sentiría. Voy a volver a dar estas cartas. Bueno, no me acuerdo si las dio o no. ¿Viste? Cuando hace dos semanas... Bueno, yo viajé a un congreso, a Mendoza. Y hace dos semanas que no salgo al aire. Es como que... Al principio como cuesta un poco. Aunque a mí mucho no me cuesta, pero... Me cuesta hablar. Me pone nerviosa. ¿Pero ustedes me entienden? Sí. Ay, bueno. Entonces me voy a poner bien. Vamos a ver, mi chiquita. Qué pasa en estos días, en este mes. O qué sé yo. Bueno. ¿De qué barrio sos, tesoro? Parque. Ay, sí. Ya me pregunté. Bien. ¿Trabajás otros días? Trabajo. Trabajás. Bien. ¿Vivís solamente con tu hija? No, vivo sola. Solita. Bueno, primer carta. Yo digo que vivir sola está bien. Cuando uno se siente bien, está bien todo. Vivir sola va acompañada. Porque la soledad tiene espina y no se puede quemar. Es lo único que... La soledad en dolor no se puede quemar. Pero la soledad, si estás bien, no tenés problema. Sí. Bueno. Sí se presenta en el ámbito... ¿Tuviste algún disgusto en estos días? Eh... ¿Algo que te puso mal? Pero no en la familia, dentro del ámbito laboral, ¿no? No, no. Ay, gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Trabaja más gente en donde vos trabajás? Eh... No, no. Pero siempre estoy con gente. ¿Cómo? Siempre estoy rodeada de gente. Ah, bueno. Yo lo único que te puedo decir, que dentro del ámbito... No sé cuánto hace que trabajás, pero se da un cambio dentro de dos meses. ¿Cambio de qué? ¿Qué estás por hacer? Nada, ni idea, no sé. Bueno. A lo mejor dentro del ámbito laboral hay un cambio. Yo no sé si de sesión, de lugar o algo que te van a ofrecer. Si realmente aparece otro trabajo que te ofrezcan, que vos ni lo tenés en mente porque sale la salida de algo, vos me llamás por teléfono. Entonces, vamos a ver si conviene, si se da bien. Yo te hago así una teoría del CAD, de investigación. ¿Cuál es tu camino? ¿Si es para bien o no? Bien. ¿Cuánto hace que trabajás ahí? Eh... Hace... Años. Dos meses. No, no, dos meses. Ah, hace poco. Bueno, igual se me da un cambio. Ojalá que sea para bien. Bien. Ahí mismo, o en otro lado, o no lo sé. En eso no te lo puedo decir. Pero las cartas dan un cambio dentro del ámbito laboral y es positivo. Ah. Ojalá que sea para bien. Bueno. A la vez, lo único que te veo más cortada y estás un poco o preocupada, o te preocupas, es dentro de los afectos. Donde te veo más el bloqueo es en lo afectivo. Tanto en la vida afectiva, como puede ser con un hombre, a veces con las amistades también. ¿Eh? Porque los amigos son amigos y los vas a tener siempre. Lejos o cerca van a estar. ¿Eh? Cuando los necesitas y cuando no los necesitas. Pero en vos es como que adentro tuyo hay un estado, no sé si de bronca, de algo que no lo podés, no sé, no lo podés manejar. Hay algo que te está haciendo ruido. Y lo que no me gusta es que todo lo que sea, desde el amor, desde la pasión, no es duradero. Por eso te pregunto si estuviste enamorada de alguien. No lo tenés, está por venir, no viene. Porque acá es como que se escapan las cosas como arena en las manos, ¿no? Se te escapa. O se te escapa o no lo querés o no se da. Pero no se da. No se da. Es tener a alguien o parece que te apasionaste o parece que llamó la atención y después no se da. Todo es un corte. Pero esto hace tiempo. Habría que ver cuál es la causa. Y bueno, cualquier cosita yo los lunes y jueves atiendo de 8.30 a 12 horas. Es por hora de llegada. ¿Eh, mi amor? Y si realmente necesitas, me llamás por teléfono y ante cualquier situación yo te voy a saber orientar. Lo que acá hay hay que ayudarte a abrirte camino. Estás muy bloqueada desde los afectos, ¿eh? Nada más. El trabajo de una manera u otra viene bien. Bueno. Viene con perspectivas buenas. Lo demás, déjalo que fluya. ¿Eh, mi amor? Gracias. Gracias, amor, por llamar. Ya, tesoro. Un beso. Ya, mi amor, un besito volador. Ay, qué hermoso. En el amor. Ahí, ahí está. Ese que va y viene, me parece que va, viene, se va y ya no viene, ¿eh? Pero no importa. Yo siempre digo que lo que no va, que se lo lleve el olvido. Siempre digo la misma palabra, pero es lo que, lo que tenemos que siempre tener frases positivas en la vida, ¿no? Para que nos haga sentir bien. Cuando tenemos un mal pensamiento, decirlo fuera, yo puedo, de mi autoimagen, depende cómo me vea yo y me vean los demás. Si vos te ves bien, los demás te van a ver bien y va a haber una buena comunicación con la gente, con los afectos y con la pareja también, con la pareja también. Muy bien. Sí. ¿Tenemos otro llamadito? Hola. 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 ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Sí, con Giselle. Giselda. Giselle. Giselle. Giselle, yo también estoy tomadita de la garganta, así que por ahí me voy a... Ah, nos vamos a entender bárbaro, entonces. ¿Yo por qué? Después voy a hacer un cortecito y sigo, porque si no ya la voz se va yendo, ¿viste? Pero bueno, vamos a tomar agüita y nos vamos a poner energizar. ¿De qué barrio sos, mi vida? De la reja. ¿De la reja? Oh, está lindo la reja, ¿no? Sí, va queriendo. Hoy no está muy lindo en ningún lado. Más o menos. Bueno, está lindo como vos te veas, ¿eh? En donde vos te veas. Cuando estamos bien por dentro, estamos hermosas por fuera. Y si no estás muy bien por dentro, tenemos que hacer lo posible para poner flores cada día, pero no artificiales, como la que me mandó este Florería San Antonio. Es una hermosa. ¿Viste qué hermoso ramo? Qué hermoso arreglo floral. Hermoso. Las uñas también me las hizo Marcela. Y siempre me ponen coqueta, ¿vieron? Hoy no las nombré. A Díaz, a Díaz, a Matías también, que me peina siempre. Hoy no me peinó él porque no tenía muchas ganas de ir a la peluquería. Me arreglé como pude. O sea, no es como pude. Él hace cuatro días me peinó y todavía me dura su peinado. Quiere decir que tiene una mano de oro. Él tiene una mano de oro. Bueno, me salí de la pregunta. Bien tesoro. Bueno, ¿sos casada, me dijiste? Sí. Bueno. ¿Tenés marido? ¿Vive con vos? Sí, sí, sí. Ah, pero estás como querés vos. Tenés por lo menos quien te caliente los pies de noche, ¿no? Claro, más ahora. Ay, Dios. ¿Y me dijiste que tenías cuántos hijos? Uno, uno. Uno. Muy bien. Bueno, a vos también te voy a hacer la misma operación. Tres deseos, porque hoy se hace la programación para los deseos. Tres deseos, dale. Para vos, con toda la fuerza. Por eso yo siempre digo, háganlo que se puede, ¿eh? Listo. Bueno. Yo siempre vivo llena de deseos. No de ganas, de deseos, ¿no? Y los deseos se cumplen. Y los deseos se cumplen. Yo siempre pido más. No me gusta el éxito. Me encanta el éxito. Pero más que el éxito, lo que yo hago es evitar el fracaso. Evitar el fracaso colmar los pensamientos. Entonces, siempre vamos a tener éxito en los que proponemos. Yo tengo un año más de tantos que tengo. Tengo un año más. Hace poquito cumplí mis 76 años y lo digo con tanto orgullo. ¡Cuántos que tengo! Pero qué lindo que me siento. Qué bueno, ¿no? Decirlo. Poder decir la edad que tenés, ¿no es cierto? Claro. ¿Vos cuántos años tenés? Veintiocho. Tenés un camino para recorrer, sos una piba. Mirá, yo puedo ser tu bisabuela, ¿viste? Pero no importa, estamos bien. Bueno, vámonos tuyos, hija. ¿De qué signo me dijiste que eras? Leo. ¡Leonio! ¡Uh! Mirá, Leo, el rey, la fuerza. Bueno, el rey del león. Bueno, sabés que para los signos de fuego, siempre lo digo, es este año. Es el año de Júpiter, de la fuerza, de la energía, que todo les va a costar menos al signo de fuego, pero van a tener momentos principalmente en el mes de junio con algunas turbulencias, pero esas turbulencias las vas a pasar. Esas turbulencias van a ser dentro del ámbito de los confrontamientos, ¿viste? A veces en la casa, estados emocionales, broncas. Son estados alterados, se llaman de conciencia, porque las claves planetarias hacen un cruce y entra un planeta que es guerrero en el signo de Leo y viene con mucha fuerza de peleas. Pero es en junio. Y después todo eso pasa. Todo lo vas a poder sobrellevar. Lo bueno y realista es que hay algo... ¿Qué estás por hacer o qué proyecto tenés? Porque viene una buena noticia de hoy, a partir de julio en adelante. ¿Qué es? No, yo me dedico a revender, ¿viste? A rebuscármela, en ese sentido de hacer cosas y revender y bueno. Bueno, porque después de julio viene un alza bastante, una elevación laboral muy, pero muy buena para vos. Muy buena. En la cual, si ves, vos no tenés negocio, ¿no? No. Bueno. Algo que vas a emprender, más allá de lo que tenés, vas a juntar más trabajo o no sé qué es, realmente no te puedo decir. Sí sale una carta de salida muy importante y buenos acontecimientos. Ya es así que, ya que digo acontecimientos, viene un cumpleaños pronto, porque después de un cumpleaños... ¿De quién? En agosto es mi cumpleaños. Ah, claro, en agosto. Bueno, después del cumpleaños, en agosto, faltó un poquito, pero en julio ya empezamos a renovar las energías para bien, ¿eh? Viene muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Después me vas a llamar y me decís qué es lo que se te dio o qué cambio te hizo. Por ahí se te dio algo muy chiquito y a vos te puso muy contenta. O te pone bien para la entrada laboral. Es muy bueno. Bueno, ahora sí, ¿qué tenés, carácter fuerte vos, nena? Sí. ¿Discutí con...? ¿Por qué? ¿Por qué hay muchos choques así? ¿Qué los tenés con tu marido? Hay choques, pero no se las tiene. Con todo el mundo. ¿Eh? Con todo el mundo. Muy de actitud. Es cualquier cosa una violencia de actitud. De abrir los ojos grandes ante cualquier cosa. Es como que la expresión se enoja más que lo que realmente te enojas. Es tu actitud y tu expresión. Pero no es grave. Es así. El leonismo es así. Bueno, eso vamos a tener que mejorar un poco, ¿eh? Antes de... O tener un... Porque no te va a hacer bien. Porque podés entrar en un estado muy mal, no solamente emocional, sino crisis. Y podemos evitar la crisis. Es como yo digo. No quiero ser exitoso, exitosa, pero sí evito el fracaso. Y lo mismo te digo. No quiero estar tan mal, así, tan agresiva. Pero puedo evitar. Mejor. ¿Eh? Más tranquila, porque vienen momentos muy buenos para vos. Entonces no lo recibas así, enojada. Vamos. Se habla. Está bien. Es tu carácter. No te lo voy a cambiar. Pero sí lo vamos a mejorar. ¿Qué más me quería saber que no haya salido las cartas? O preguntarme. Eh... No, era un poquito de todo quería preguntarte, ¿viste? Porque realmente el año no lo empecé muy bien. Recién ahora, un poquito. Claro. Y bueno, este por eso. Bueno, pero sí viene a partir de julio, ¿eh? Hay turbulencias. A partir de... Junio no es un mes para el leonino muy bueno. Ya te digo porque entra el planeta guerrero, que es el planeta Marte, según los estudios de la astrología. Y va a haber vibraciones que el signo de fuego, que es lo que mejor le va a ir en el año, es cuando entra más en estados de agresión, de que todo lo pueden y después no es así. Pero eso pasa, es fugaz. Lo bueno y lo realista es de julio en adelante. ¿Eh? Dale, mi amor. Te deseo todo lo mejor. Muchas gracias, Marta. No, mi vida. Un besito, tesoro. Te deseo lo mejor. Un besito igual. Que te mejore, que estamos igual. Gracias. Ya para la semana que viene tengo que hablar bien, clarito. Te agradezco. Te agradezco. Gracias, mi amor. Un beso. No, gracias. Saludos. Te quiero. Qué linda. Qué linda. Parece que no, pero ¿cómo me aclaró Martín? Bueno, la voz. Yo no pensaba hoy. Decía, ay, quién sabe cuando haga. Yo voy a tener que hacer corte cada llamado. Pero la claridad, qué bien. Viene medio abajoneada, sí, que no podía hablar pensando que no iba a hacer el programa o lo iba a dejar. No. Entre la energía de ustedes y Martín, que me hizo reiki, pero muy bien hace, ya sabemos, cuando quieran, digo yo, yo me mando así. Y estoy acostumbrada. Uno cuando tiene, y no es alumno mío, él ya por él. Ahora sí, Martín va a hacer la carrera para psicología y vamos a tener otra persona también con mucha energía y positivismo. Sí, tenemos un llamadito al aire. Hola. 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 ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola, mi amor. Hola. Hola. Ah, dicen que bajés un poquito la tele, mi vida. Ay, sí, sí. Sí. Así no hay... Sí, hola. Hola, mi amor. ¿Cómo te va, tesoro? Bien, ¿y vos? Bien. Y aquí estoy, con otra voz, pero es la mía. Es mi voz. Ay, qué bueno. Es la mía. Bueno, ¿en qué te puedo orientar, mi amor? A ver, ¿vos sos casada o soltera? Casada. ¿Y de qué signo eres? De Leo. Oh, y otra leonina también, ¿eh? Muy bueno para los leoninos, pero es un año muy especial, pero cuando está malo, están quebrotados, ¿eh? Se brotan, se brotan los leoninos. Sí. Pero son de fuego. Se brotan con facilidad, es verdad, ¿eh? Yo en mi familia también. Tengo leoninos, así que lo conoceré. Mi marido es de Leo. Y a veces sí. ¿Hace cuánto que estás casada? ¿Cómo? ¿Hace cuánto que estás casada? Ay, lo que me preguntas, claro. 55 años de casada y nunca me divorcié. Siempre lo aguanté a mi marido. Toda la vida. Aguanté todo, ¿eh? Lo aguanté. ¿Vieron? Tengo aguante, ¿eh? ¿Quién está 55 años? Y espléndida como estoy. Miren cómo brillo. Miren cuánto brillo que tengo. Estoy brillosa, ¿no? Sí. Yo te estoy viendo por la tele igual. ¿Cómo? Te estoy viendo por la tele igual. Ay, viste. ¿Cómo me ves? 55 años de casada. Estoy bien. Sí, estás hermosa. Ay, qué lindo. No por los 55 años de casada, ¿no? Soy hermosa porque soy. Es hermosa por naturaleza. Ay, gracias. Qué lindo elogio. Ay, pero qué elogio que me das. Ay, eso. Mi autoestima se eleva con tu elogio. Qué lindo. Bueno, ¿y vos cuánto haces? No, vos sos soltera, ¿no? Sí, soy soltera. Ay, bueno, vamos a ver qué pasa. Ay, Dios. Dios, Nina. Ya me pongo nerviosa. A ver, tres deseos, urgente, que me pongo nerviosa. ¿Cómo tres deseos? ¿Qué tengo que elegir? ¿Tres cartas? No, no, no. Tenés que... Acá tengo un... Vos me estás viendo por la tele. Sí, te estoy viendo. Tengo un trébol de cuatro hojas. Sí. El trébol, cuando vos pedís un deseo y con mi energía, se cumple. Tal vez los tres no se cumplan, pero dos es seguro, ¿eh? Dos es seguro que en el año lo puedes anotar. Sí. Pero no me lo digas. Dale. ¿Ya están los deseos? No se piensa, el deseo es así. Sí, ya está, ya está. Ya está. Bárbaro, bárbaro. Voy a apagar el... Me están llamando, pero estoy en el aire. Muy bien. Bueno, vamos a... Vamos a ver los deseos. Alguien está llamando que no me estará viendo bien, o vaya a saber qué, o querrán hablar por el celular. Vamos, o me están viendo demasiado bien y me van a decir, ¡ay, qué linda que está! Por ahí es eso que me quieren decir por las dudas que yo... Debe ser tu marido. ¿Eh? Debe ser tu marido. ¡Ay! Seguro que mi marido debe seguir tan enamorado de mí. ¡Ay, mamita querida! Yo lo siento. Sí siento la piel. Bueno, elegíme una cartita, mi amor. ¿Una sola tengo que elegir? Sí. Puede ser la cruz, puede ser la ondas, círculo, cuadrado, estrella o cuadrado. Estrella, digo. ¡Ay, también! ¡Qué lindo! Ahora que tenés labia, ¿eh? ¿No tenés novio? No, no tengo novio. ¡Ay! ¿Por qué? Entonces... ¿Cuántos años tenés? ¿Quién le pregunta acá la producción? 19. ¿Por qué? ¡Ay, bueno! Estás en la edad de merecer todo, Dios mío. Belén Contreras, Arena Face. ¿Cómo? Belén Contreras, mi Face. ¡Ah! ¡Guapo, guapi! ¿Estudias, trabajas? No, trabajo nomás. ¡Ah, trabajas! Sí. Mamita, como sos una reina, debes ser hermosa. Bueno. ¿En qué querés que te oriento? ¿Qué querés saber? ¡Qué calor me dio! ¿En qué te puedo orientar? En salud, amor y dinero. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Dinero! El amor dice que vengas acá, me dicen. ¡Uy! Acá va... ¡Mirá! Y vas a tener un reikista también. ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos por lo tuyo. Basta de chiste. Hay que hablar bien. Esta es mi profesión y me voy a descargar. Voy. Esta, ¿sabés qué son? Las piedras imán. Es muy bueno tenerlo en la casa. Cuando uno está mal o está muy nervioso... ¿Cómo? ¿Cuánto está esto? No están. No, las conseguís. Yo las traje igual, las traigo en los monasterios. Pero en algún lado se puede comprar. Si no compras... No, esto yo no lo vendo. Esto es mío. Te puedo regalar. Pero siempre hay que regalar dos. ¿Eh? Está muy mal. Agarrás bien fuerte. Las haces así. ¡Pum! Las girás. Y volvemos con la energía. A mí me está dando un calor es de todas las... Tantas luces que me ponen acá. Que baje la tele. Claro. Dice que baje la tele. Acá en la producción está Cristian, que es, bueno, el director de cámara. Es mi amigo. Es un amor de persona, como Luis Martín. Pero cuando yo llego... ¡Ah! ¡Te encontró! Dice que estás muy linda. Te encontraron acá en la producción. ¡Ay, sí! ¡Ay! Dice que sos muy linda. ¡Ay, gracias! Si la encontraste. ¡Ay, qué lindo! Esto da... Pero para todo voy a poner solas y solos también. Vos tenés 19 años recién. No estás para estar sola. Bueno, vamos a lo tuyo. Primer carta, mi vida. ¿Vivís con tu papá y mamá? No, vivo con mi papá nomás. Ah. ¿Mamá no tenés o están separados? Están separados. Están separados. Muy bien. Pero vivís con papi. Bien. Bueno. Se presenta acá. ¿Qué pasó con novio? ¿Por qué? ¿Por qué en los novios o no se da o no te duran? No, tuve uno solo y me metió a los cuernos. ¡No! No, 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 no. No a medida que te metió a los cuernos. Sí, me metió a los cuernos. Sí, me metió a los cuernos. ¿Y con alguien conocido tuyo? ¿Con alguna conocida tuya? No, no, no. Con un chico que yo no conocía. ¿No era conocida tuya? No. No. Bueno. Menos mal. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque había en ese tiempo... ¿Cuánto hace que no lo ves? Y no me acuerdo. Hace ocho meses, nueve, más o menos. Ya está. Lo olvidaste. No importa. Ya fue. Porque había alguien que estaba en el acecho de él que era conocida tuya, pero no se dio. Pero igual ya te traicionó, no te sirve. No. No, no, no. Lo que traiciona, chao, ya no va. Ahora si te traiciona y vos no lo sabés, y bueno, como no lo sé, no lo siento, no me hace mal. Pero acá la traición es malo, es malo para todos. O te queda algo amargo, después te queda algo como que todos los hombres son iguales. Y no es así. No te quiso bien. Ya está. Fue. Acá aparece alguien. ¿Qué otro muchachico te habló? ¿Cuándo? Porque aparece otra persona. No es que salgas. Entonces te... No, no, no. Sí, pero ¿hace mucho o ahora? No, no. Vamos a poner un mes atrás. De hoy, a 30 días, haciendo relación al tiempo. Sí. Bueno. Que estuvo, que parecía que ahí iba a ir algo, y sin embargo también se borró o no se dio. O si se dio, no es duradero. ¿Vos salís con alguien en este momento? No, nunca. Después de él nunca me vi con nadie, nada. Bueno, hubo una mirada y algo que no te diste cuenta. Pero todo lo que es noviazgo, algo fuerte, este año no estamos mal. Estás como... Lo dejas pasar. O sos vos, que estás muy bloqueada. ¿Algún bloqueo hay? Porque no puede ser una chica linda. O sea, yo no digo que tengas que tener novio, pero alguien como que te haga vibrar que estás bien. ¿Vas a bailar? Sí, a veces. Bueno, a veces. ¿Papá es celoso, che? No, no me da ni igual. No. Tu papá te deja libre, bien. Total, sabe la hija que tiene. Bueno. ¿Nunca emprendiste un estudio? Sí. ¿Lo dejaste? Me iba mal y lo dejé. Ay, bueno, bueno, bueno. Por eso trabajás. Por eso estás trabajando. Claro. Sin embargo, acá, mirá lo que te digo. Ahí hay una carta muy buena que la quería ver. El año que viene, no sé qué vas a emprender más que trabajar, si no es un oficio, un estudio, vas a hacerlo. Mirá vos lo que te digo. Para el año que viene te depara algo que vas a emprender dentro del ámbito de estudio. Aunque vos digas, no quiero saber nada con el estudio, yo no sé. O un curso, hay algo muy bueno que te está esperando. Consalida laboral con un futuro, ¿eh? Esto es bueno lo que te digo. Y es verdad. Y está. Y se dio. Está escrito. ¿Y el del amor cómo me va a decir? Esperá, que el amor acá lo tenemos más alejado, ¿eh? El amor, querida, yo no sé si es tu carácter o el carácter del otro. No hay compatibilidad con nadie todavía hasta el mes de julio, después de julio. Después de julio es como que sí aparece alguien, como que te va a sorprender, que te vas a sentir bien, que va a ser duradero, que va a ser duradero, pero en julio. En julio, mi amor. No, en julio no, porque se viene agosto mi cumpleaños y no voy a poder salir a ningún lado. Junio, julio. Y en agosto, como vos, escúchame, viene tu cumpleaños y vas a cumplir 20 años. Obvio. ¿Qué no vas a poder salir? ¿Vos de ir con ninguno? ¿Hasta julio? Claro. En julio viene el verdadero amor. Va alguien que... ¿Y vos en agosto querés estar libre? Sí. Espera, entonces échale free. ¿Hasta mi cumpleaños? No querés. No quiero nada. Bueno. Entonces, se te van a cumplir los deseos. Se te van a cumplir los deseos. Hasta julio, después, recién de agosto en adelante vamos a estar libres. De agosto en adelante aparece alguien. Cuando te enamoras, lo vas a querer ver todos los meses. Así que lo vas a querer tener para siempre. Pero hay algo bueno que te depara. Un estudio el año que viene y un amorcito que aparece. Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Yo quería saber algo de las amistades. Ay, bueno. Total, ya que estamos, vamos por si hay alguien... ¿Las amistades que tengo son falsas o son de verdad? Ah, bueno. ¿Vos qué sentís? Que a veces son falsas. Perdón. A ver. Hola, sí. Hola, negrita. ¿Sí? Estoy en el aire, por favor. Estoy en el aire. Estoy en el aire. Estoy en el aire. Decirle que estoy en el aire. No, me decían urgente, entonces yo... ¿Y qué voy a hacer? Tengo que... Tengo que... No puedo dejar mi gente. Me necesita. Aún. Yo soy así, ¿eh? Las cosas se hacen todas ahí. No puedo perder tiempo. Muy bien, mi vida. Me decías, a ver, ¿en qué? El amor era... Sí, el amor. Bueno. ¿En la no? En la amistad. Ah, en las amistades. Acá salen las amistades. ¿Vos no sabés que hay una... ¿Quién tenés? Una amiga después de separados. Amión sí. Bueno. ¿Está bien con ella? Porque es como que la primera que se va a ir alejando. No sé por qué, si hay incompatibilidad, o es por carácter o algo. ¿La ves seguido? No, hace una banda que no la veo. Bueno, entonces, con ella, no sé lo que pasó, pero que como... No hay una buena corriente energética, a pesar que no la ves. Es como que eso se borró un poco. Las amistades sencillas que tenés actualmente son buenas, no son malas. Lo que pasa es que, a veces, vos no estás bien y uno también hace los choques de energía. Pero, de cualquier manera, te quieren. Siempre en lo que te quieren hay alguna que te aprecia más, otra menos. Pero, de cualquier manera, vos te vas a dar cuenta y te alejas. Del que no sentís nada, que vos sabés que ya no hay... Que hay una empatía o que hay un rechazo, no hay que enojarse. Uno se aleja. Y cuando lo encuentra, siempre con una sonrisa. Pero tratar de que ese momento malo que podés pasar, lo tengas la atención en vos. Que vos te pongas bien y el otro tendrá sus problemas. El otro tendrá sus problemas. Lo demás, todo está bien. Vienen muy buenos momentos para vos, mi amor. Bueno, muchas gracias. Te mando un beso. ¿Le podés mandar un saludo a mi prima Yamila? ¿Cómo no? Para vos, Yamila. ¿Qué edad tiene, Yamila? Veintidós. Bueno, para veintidós, buena onda. Y la voy a retener con las manos abiertas. Como viene, se va. Chao, mi amor. Chao. Bueno, ahora hacemos pausa y enseguida volvemos en el arte de las mancias. Gracias por ver en el video el no cabe ya nadie следa. Y después, vamos a harus entenderlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien y seguimos en el arte de las mancias con buena onda, con buena energía y con buena voz. Y con buena voz. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola Marta, con Jime. Hola Jime, ¿cómo te va mi amor? Bien. Bien tesoro. Bien, contenta de verte. Ay, gracias. Viste que a veces uno está... Claro, estuve en Mendoza, fui a un congreso, me fue muy lindo, muy bien, pero me atacó a la voz y estuve muda hace tres días. Empecé a hablar. Y yo para muda, ¿sabés qué? Ni con señas. No, estaba así. Hablaba con las manos. Puede ser el cambio de temperatura también. Claro, puede ser las alturas. Las alturas. Bueno, mi vida, ¿en qué te puedo orientar? En el amor y un juicio, si sale o no sale. ¿De qué barrio sos, tesoro? De Villarrero. De Villarrero, mi amor, sí. Primero, antes que nada, como siempre, está el trébol, las cuatro hojas y me vas a... A ver. Tres deseos que se tienen que dar, mi amor. Ah, bueno, tres deseos. Sí, acá está. ¿Sí? ¿Ya está? Sí, sí, ya está. Ay, que se le dé. ¿Cómo es tu nombre? Ah, está, ya está. Ay, qué suerte. Bueno, ¿sabés qué? Con la fuerza que dan los pensamientos y la energía y todo, se te tiene que dar, se va a dar. Yo le digo a todos, ¿eh? Tal vez los tres no, pero que se dan. Dentro de los dos meses, ¿eh? Así que a esperarlo entonces, dale. Ay, qué lindo, me pone contenta. Cuando uno da energía, también la recibe, ¿eh? Ay, yo no sé qué cambio hice. Yo no vine muy bien hoy. Venía medio apagada por la voz, y bueno, y a veces los estados emocionales, de tanto trabajar con la gente, uno recibe un ida y vuelta a las emociones que no son mías y las mías. Yo trabajo con las emociones. Y bueno, y acá Martín me hizo reiki y es como que me volvió la voz. Ay, lo voy a decir 20.000 veces agradecido. Y aparte, no solamente eso. La buena onda que hay acá en Teleret, en el canal, es maravillosa. Y bueno, ¿sabes lo que es venir? Ver las luces, ver la buena onda, qué bien me hace sentir. ¿Ves? Eso es también una energía que va, no sé qué han hecho acá. Hay un cambio de energía. Siempre lo hubo, pero ahora está en alza la energía. Qué bueno. Deben ser las luces. Es muy bueno, ¿eh? Ir, hacer lo que a uno le gusta y cuando lo tratan bien, ¿eh? Qué lindo. Yo tengo el director Cristian también muy bueno. Hace muchos años que estoy acá. Todos, todos los que yo tuve son todos personas maravillosas. Pero, no, yo digo que es el reiki, el reiki. Reiki. Se tiene que hacer reiki la gente. Es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno. Bueno, vamos a lo tuyo, mi amor. Sí, amor. 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 Y un juicio. Quería saber si sale o no sale. Y un juicio. Bueno, a ver, mirá, a ver cuántas, las cartitas. La estrella. La estrella. Me parece que la próxima traigo estrella nada más y chao. Trabajo con la estrella. Porque es una barbaridad. ¿Cómo nos guía? Es una guía la estrella. Es un símbolo de guía, ¿eh? Pero cada símbolo, con cada símbolo que ustedes eligen, es ahí cuando aparecen las cartas lo que realmente le pasa a ustedes. No es porque esta va a ser mejor. Cualquiera. Pero de ahí yo tengo una comunicación. Muy bueno. Vamos a lo tuyo. Primera carta. Como primera medida se da... Vos sos... Aparecen tus depresiones en continuo. Te pones... No, depresión. ¿Te bajás con facilidad tus emociones? Sí. Sí. Porque hay momentos... Por lo menos ahora, estás como descompensada emocionalmente, mi amor. Pero ¿sabés por qué estás descompensada emocionalmente? Porque se me da que está muy bloqueada el chacra del amor, de la necesidad de las amistades. No solamente amor, de un amor, sino también que todo es un amor, hasta con las amistades. Sí, estoy alejada de mis amistades. Vos no sabés que sí. Es como que... Viste, cuando hay personas que cuando se hacen mayor o se juntan con muchas amigas, van a tomar el té, café, van al teatro y se sienten bien. Y hay otras que se encierran. Y bueno, vos estás así, como una persona mayor, que hay momentos que es que no te da... Te falta energía. Es como tú ya en bajas condiciones energéticas. De cualquier manera, en el amor no veo nada positivo. ¿Tenés novio en este momento, pareja? No. Nada. No sabés que es como que... Sí estás. Todos saben dónde estás, pero si vienen, no vienen, se van. No es duradero nada. Hace tiempo que venís así. ¿Cuántos años tenés? 34. Soy joven, igual. Pero es como que te apasionas o se apasionan con vos y la pasión es desbordante. Se escapa y dura poco. Entonces vamos a buscar la salida. Mirá, voy a hacer lo que esté a mi alcance. Lo que no, será por cuenta de Dios. Vos me vas a llamar mañana miércoles, que yo no trabajo, al 4623711. Sí. ¿Entendiste? ¿Lo notás? Sí, sí. Bueno, o lo tenés. Y te voy a ver qué técnicas te voy a dar. Algo para salir de ese estado de este otrazismo, de ese estado emocional que no te deja avanzar. Pero no te deja, porque es químico, parece que es energético. No es duradero. No te gusta y si te gusta y lo que te gusta se va. ¿Viste cómo te sentís? No sé si es así. ¿Es lo que sale? ¿Es así? Sí. Porque es lo que sale en las cartas. Y a la vez se presenta, no solamente eso por amor, te pasa con las amistades. Es como que tu presencia a alguno le hace mal y como siempre existen alrededor tuyo enemigos ocultos. Siempre estás recibiendo una energía que no es positiva. Ja, ja, ja. Pero eso hace tiempito, ¿eh? De toda la vida. Vos no sabés que sí, mi amor, a pesar de tu corta edad, para mí es corta edad, porque yo tengo muchos, entonces te digo que es increíble, ¿no? 24 años y es como que vibra en el otro cuando estás vos. Es como que algo rechaza. Sí, igual de toda la vida me pasó eso. Claro, yo no sé si es tu actitud, tu personalidad divina, pero aquí hay alguien que le está haciendo mal, hay alguna que no, pero después se alejan. Eso es lo que quiero ayudarte, por eso quiero que me llames para darte una diagramación para mejorar ese estado. Dale. Lo demás, todo fluye, no hay nada grave que vea, no hay nada malo en la familia, no hay mala noticia. Lo del juicio quería saber. Ay, tenés razón. ¿Y me salía así o no? O no el juicio. ¿Es laboral o por un accidente? Laboral. Laboral. Y me tienen que llamar esta semana. Ay, Dios quiera. Vemos. En lo laboral, un juicio. ¿Cuánto hace que tenés ese juicio? Y un año. Un año. Bueno, te dijeron, el abogado te dijo que ya tenían que llamar. Entonces no está encajonado esto. No, no, no. Porque esto antes de dos meses es. A lo mejor el abogado te dijo para estos días. No lo veo en estos días, ¿eh? Puede pasar de hoy en dos meses, pueden pasar 15, 20 días en adelante. Ahí sí, ya hay posibilidades. ¿Sabés que está ganado? Sí. ¿Ya te lo dijeron? Sí. Bueno, no sé por qué me sale que está como que sí va a salir y no sale. Y si ya te dijo el abogado, ya tendría que la semana que viene tener noticias, ¿eh? Sí, sí. Cualquier cosita, la semana que viene me llamás, porque a mí se me da que no. ¿Que no qué? Que no, que sí lo vas a ganar, pero que esta semana no la vas a tener ni esta ni la semana que viene la noticia. Entonces vamos a ver cómo se puede reactivar para que, bueno, esto salga. Está todo medio bloqueado esto todavía. ¿Eh? Dale. Bueno, gracias. No, todo lo mejor para vos, mi vida. Gracias, gracias. Te quiero. Ay, Dios, qué lindo, gana el juicio y que se tiene que dar, ahí es para la semana que viene. Así mejoras tu calidad. Ya nos vamos, ¿no? Ay, qué rápido. Bueno, me pasó muy rápido. Estuve muy bien con ustedes porque pude hablar, me pude expresar. Gracias, queridos televidentes, los quiero. Siempre quiero, todos los martes estoy a las 18 horas. La repetición es los sábados a las 15 horas. Gracias, chicos. Gracias, gente. Gracias, compañero. Gracias a la producción. Gracias, Martín, que hasta me veo más linda. Yo no sé qué pasó. Hoy me veo más hermosa. Ay, el reiki. Mi amor, nos vemos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Ay, el reiki. Gracias por ver el video.